Sí, claro, uno quiere estar ayudando al equipo, siempre quiere uno estar aportando. Lastimosamente no se me dio este partido anterior, pero bueno, Dios quiera que podamos estar en el partido con Guavirá. Sabemos de lo importante que es sumar también en la tabla acumulada, pero bueno, hay que hacer las cosas bien porque hay que ir mejorando mucho para pensar en lo que se viene de la liga. Sí, el fútbol es cosas difíciles siempre en momentos y los grandes jugadores y los grandes clubes siempre ayudan para sacar todo adelante. Michael, tú no jugaste en Villa Tunari, pero has acompañado a tus compañeros. Ha sido duro lo de ayer, ¿no? Sí, complicado, pero tenemos que adaptarnos a todo eso. La vida es así y muchas personas y también como ustedes y como todas las personas que están viendo, luchan día a día para tener un pan de cada día. Entonces, nosotros tenemos que saber que en esta vida nada es fácil, hay que luchar cada día más y bueno, esperemos de que los compañeros se puedan recuperar bien porque tenemos que hacer un buen partido mañana. Bueno, yo he pensado siempre de que hay que tratar de ir partido a partido, ¿no? Le dije que no nos volviéramos locos por un partido que hemos perdido de copa, pero sabemos lo importante que es ganar confianza. Viene una recta muy importante lo del torneo y hay que estar con los pies en la tierra, saber de que no se ha ganado nada todavía y hay que luchar al máximo para conseguir el objetivo que todos tenemos, pero esto es de partido a partido. Michael, no se ha perdido nada aún, esto es partido a partido y hay la confianza también de grupos. Sí, tenemos un buen grupo, tenemos una unión muy bonita, que bueno, esperemos de que nos ayude mucho para hacer las cosas bien. Decirle al hincha que igualmente yo sé que está molesta un poco por esa pérdida, por todo lo que ha transcurrido estos partidos, pero bueno, es muy necesario en estos momentos el apoyo de todos ellos. Obviamente uno siempre sale aquí pidiéndole eso, ¿no? Y esperemos de que este poco tiempo que queda de torneo podamos tener ese respaldo de ellos, ¿no? Salir y en la cancha saber de que uno está respaldado por ellos y que lo van a querer a uno en cualquier momento, que lo puede transcurrir en el partido porque hay lazos que son buenos, malos y hay que estar preparados para todo eso. Pero bueno, esperemos de que el equipo y como uno estemos mentalizados para conseguir lo que todo el mundo quiere, pero sabemos que es difícil, más no imposible. Y si estamos todos con la mentalidad y con las ganas, yo creo que se va a poder conseguir. Michael, en esta fecha de Copa ya se notó el desgaste en muchos equipos, no solamente en el Tigre, hablando en los partidos en general, el desgaste fue muy notorio. ¿Crees que es viable jugar cada tres días y seguir y seguir y seguir así porque el tiempo se perdió bastante, no? Bueno, pero ese es el problema de la FBS esa, que queda uno sorprendido con todas las cosas que hace. Lastimosamente uno no puede ni hablar ni decir las cosas que uno piensa porque ganarse un enemigo de gratis o pensar de que uno está haciendo las cosas como extranjero, uno se prohíbe un poco de decir las cosas que son. Pero uno queda sorprendido con todas las cosas que están pasando porque en realidad el hincha boliviano, el hincha que le gusta el buen fútbol, quiere que su fútbol esté en una mejor condición, que su selección esté mucho mejor, pero hay que entender que todo esto es una base, ¿no? Y la base hay que tratar de fijarla bien porque creo que todo en la vida es así, ¿no? Ustedes se han preparado para ser periodistas, pero estudiaron y estuvieron ahí día a día luchando. Entonces tuvieron una base, la gente estuvo en una base también. Si no la hay es imposible, o sea, en los partidos cada tres días es por toda la desorganización que tuvieron desde antes. Es la realidad. Ahora viene otra para por unas eliminatorias. En Colombia se está jugando a la eliminatoria, los equipos juegan. No hay ningún problema, pero sabemos de que el 90% de los jugadores de la liga son bolivianos y tienen que estar preparados para eso. Pero yo creo que este fútbol tiene muchas cosas importantes, muchas cosas bonitas y hay que mirar el lado positivo y comenzar a hablar, en hacer las cosas buenas. Y yo creo que eso es de hecho, ¿no? Eso no es de estar hablando y hablando y hablando. Y es que demostrarle a la gente que necesitan cosas buenas para el fútbol. ¿Milco, ¿sienten que los están ensuciando ustedes o que quieren ensuciar? No, 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 es fútbol, es fútbol. Hay que dejar todo eso atrás. En la parte personal hay que ser más inteligente. Desde mi expulsión ya no saco más la mano porque sé que pueden haber cosas y se puede hablar de más, ¿no? Entonces uno tiene que ser como profesional en ese tema. La gente puede opinar miles de cosas. O sea, yo llego a mi casa, me relajo, me tranquilizo, me trabajo, me recupero y quiero demostrarlo todo por el equipo. Y yo tengo un sueño que quiero traer a mis hijos en ese momento que todos queremos y todo el hincha del Tigre quiere también, que es el objetivo que tenemos que salir campeón. Gracias. 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 Gracias.